¿Cómo estás, mi querido Luisillo? Ya te acepté. Ahí está entrando Luisillo. ¿Qué onda, mi hermano? ¿Qué pasa, mi Beto Carreto? Aquí andamos saludando a todos los paisanados. Ya que no pudimos ir para allá, porque ya sabes todo este relajo, pues qué bueno que nos hiciste el favor de entrar a nuestro hogar, que es tu hogar, tu casa, el hogar de todos ustedes. Muchas gracias. ¿Estás ahorita en Siragüen, Michoacán, verdad, hermano? Así es, Siragüen, Michoacán. Ah, perdón. Oye, perdón por mi, me brota la sangre alemana e inglesa y entonces confundo los dialectos. No sé, no sé, no te preocupes. Siragüen, Siragüen. Así es. Ahora, disculpe, es que es de mi gente purépecha. Entonces, sí, verdad, eso es. ¿Qué quiere decir Siragüen, tú sabes? Algo así, lugar de sueños o algo así. Déjame dar una estudiada porque no lo sé, pero el chiste es que es un lugar muy chingón y muy bonito. Con eso acabamos. Punto. Óyeme, Luisillo, chingetes. Ya se extraña estar en los escenarios, hermano, ya dos meses, perdón por la expresión, literalmente tirando la hueva o no? Pues un poco de todo. Obviamente que sí nos hacía falta, nos hacía falta descansar, nos hacía falta sentar un rato como que cabeza en la casa porque ya sabes, los que nos dedicamos a esto no para. Yo tenía ya realmente seis años, seis años para ar. Ya. Y pues yo creo que sí, sí hacía falta, pero sí se extraña. La verdad, como dice por ahí, zapatera, sus zapatos. Y yo le he intentado hacerle todo, pero no hay como los escenarios, como la música, como la gente. Oye, carnalito, tú tienes cinco años con este nuevo proyecto, si le puedo llamar nuevo, porque ya son cinco años, donde es Luisillo Pineda y la fascinante de Siragüen, Michoacán. Pero detrás de ti hay 15 años más. O sea, tienes como 20 años en el negocio de la música. Ha sido parte de importantes agrupaciones. Pero me gustaría preguntarte con toda confianza, ¿no es lo mismo que seas el vocalista de una importante agrupación? ¿A qué hora eres el líder? ¿Eres la imagen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el grado de responsabilidad, mi hermano? ¿Qué hora sientes? Pues yo creo que si en las otras agrupaciones, como ya de talla internacional con las que tuve el honor de estar, pues si era un peso grande que había que cargar, yo creo que acá es el doble, porque tú sabes que acá siendo de las cabezas principales de la agrupación, pues es más la responsabilidad. Cuando las vieras a Estados Unidos, ya sabes, como la mayoría de los de la banda fue la primera vez que han pisado tierras extranjeras. Ok. Yo que un poquito ahí le masco al inglés, pues ahí les ando pidiendo a todo el mundo en el McDonald's. A ver, dime, a ver, haz de cuenta que pídeme una hamburguesa, yo que no hablo inglés, ¿cómo la pedías, mi Luisillo? Excuse me, I just want to have number five, please. I just want to have the number one for 2,000 people. I don't know. ¡Pregón, hermano! ¡Qué bueno! ¿Cómo va el proyecto este? ¿Cómo te sientes ahora con la fascinante? ¿Qué buenas satisfacciones te ha dado, mi Luisillo? Pues fíjate que la situación está en que ahora sí he podido hacer lo que, pues, siempre he traído corriendo las venas, que es música, que salga de mí, que salga de mi inspiración. Aquí estoy encerrado ahorita en mi estudio. La cosa es que siempre lo había querido hacer, o sea, como que ser yo el que dirige todo, pues yo soy el que hace arreglos, las canciones que compongo yo, algunas las compone mi compadre Sergio García. Ok. De La Habana, de La Habana Sirahuen. Y, pues, más que nada eso, expresarme, yo creo que al 100, nunca lo voy a poder hacer. Tú sabes que teniendo un patrón, pues hay que seguir las reglas, ¿no? No hay otra, no hay otra. Exacto, y aquí hacemos lo que, lo que nos place con la música, que es de lo que se trata. Yo me encierro en el estudio, me pongo a hacer arreglos, ya traigo a la banda y grabo, de repente me compongo una canción y la meto a los discos, y eso es lo bonito. Oye, mi Luisillo, desde chamaco, ya quería ser entonces, bueno, dices que tienes 20 años, estás chavo, debes andar ahí por los 29, no más de 30 y tantos años debes tener, digo, si asumimos que llevas 20 años, ¿no? Sí, no más de 30 y tantos, por ahí. Estamos casi de la edad, pelado, somos casi de la edad. Estamos chavalones, estamos chavalones. Oye, carnal, pero siempre quisiste ser, ¿te gustó la música? O sea, ya desde chamaco, ya traías el gusanito de la música. Sí, la cuestión fue que yo veía a mi papá, porque mi papá siempre tenía ahí su guitarra abajo de la cama, ya sabes, su guitarra con los cancioneros que se usaban en ese tiempo, los libritos donde pues estaban las letras, las pisadas de la guitarra. Y por ahí yo creo que iba como en cuarto, quinto de primaria, cuando me dio por agarrarle las sus guitarras y ya veía cómo hacía las pisadas ahí en el libro y pues la hacía, de repente ya me salió una pisada y dije, ay, carajo, sí, como que sí, estoy hallando esta madre. ¡Este rasgo! Y de ahí empecé en un coro de alguna iglesia, este, tenía el sueño de tocar guitarras eléctricas porque había los concientes, ya sabes, en televisión y... Sí, sí, cómo no. Hay un primo por ahí que tenían un grupo ahí local de Uruapan, en Uruapan. Ok. Quiero tocar una guitarra eléctrica, y dice, ahí tenemos en el grupo, vente, y ahí voy, ahí con ellos en un ensayo y que agarro la eléctrica, no me sentía soñado. Y dice, no sabes cantar, ¿o qué? Y le dije, este, pues no, pues nunca, pues he cantado bien el coro de la iglesia, pero pues yo creo que tenía como unos, ¿qué será? unos 10 años, 11 años. Y ya me ponen a cantar el moño colorado. ¿Te sabes el moño colorado? Pues andaba pegando en ese tiempo. ¡Arre! Venga, ¿qué le digo? ¡Cántala! ¡Cántala un pedacito, un cachito! ¡Cántala un cachito! ¡Cántale! ¡Cántale! ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasando? Mi corazón se estremece y empieza la Tartamu. La del moño, collollado. Que se agarra todo risa y risa, dejaron hasta de tocar, pues qué traen o qué, dice, pues como, y de ahí, hasta abajo. Oye, carnal, pero una cosa es tocar, cantar bien, y otra cosa es componer, y tú también, compones rolas, o sea, eres un estuche de monerías. Gracias a Dios, pues lo que tenga que ver con música, siempre se me dio, se me facilitó, y empecé a escribir canciones por ahí, también como a los 15, y 16 años, posteriormente, ya me empecé a enseñar a lo del estudio, porque siempre me gustó moverla, cuando andábamos grabando en todos los estudios, este, con los grupos que han dado desde entonces, pues me les pegaba ya a los ingenieros, y veía cómo, y ahorita, pues gracias a Dios, también hago las grabaciones, yo hago las mezclas, hago los masters, hago prácticamente todo lo que viene en un disco. Para la raza que se recién se conecta, estoy hablando con Luisillo Pineda, es el vocalista líder, la imagen de banda, la fascinante, oye hermano, pues hicieron una combinación, Chipocluda, y corrígeme si estoy mal, porque el proyecto tuyo, es combinar la banda michoacana, y meterle algo de tierra caliente, además tú con la lira, con la guitarra, sea un concepto diferente, estoy en lo correcto. Así es, y fíjate que como yo traía a la escuela, bueno, desde chico, también empecé con música, de tierra caliente, siempre fue como mi estilo, y ya cuando hicimos la banda, la banda fascinante, pues se me corrió ponerme mi sombrero calentano, ese sombrero calentano, que ya todos conocen de astilla, y de ahí fue que se hizo tendencia, mucha gente lo usaba siempre, desde acá de Michoacán siempre lo han usado, pero empecé a usarlo yo en los shows, y la gente ya me decía, pero ponte el sombrero, me lo quitaba, y la gente decía, no, pero póntelo, y ya empezaba a cantar por ahí, que el caminante, que canciones así rancheras, y ya se hizo tendencia, se hizo el estilo, y de ahí para acá, pues mezclé lo que es la banda michoacana, con este, con un cierto toque calentano, tierra calenteño, pues. perfecto, voy a pedir a la gente, que se está conectando, estoy hablando con Luisillo Pineda, y la banda fascinante, obviamente hoy tenemos a Luisillo con nosotros, pero atención, quieren escuchar rolitas, por eso tiene ahí la lira, la guitarra, para que empieces a pedirlas, es más hermano, por qué no te avientas, un pedacito de una rola, para que la gente se empiece a animar, y empiece a pedir complacencias, ¿te late hermano? Arre, hay una, hay una canción que, que me gusta mucho, de las que cantan, la mayoría de gente, cuando estamos en los shows, es un éxito, a ver si te acuerdas, este anillo, que a pie, mi nombre grabado, tómalo, y póntelo, en el lago del corazón, y si al correr de los años, tú me has olvidado, piensa mujer, que yo, soy el hombre que te adoró, si yo te encuentro, y te miro, y te miro, y te miro, verás a pasar, y entrecortado, suspiro, y suspiro, y suspiro, queriendo, y te miro, y si al correr, de los años, tú me has olvidado, piensa mujer, que yo, soy el hombre que te adoré, vámonos, qué bonita rola, hermano, qué bonita rola, le cantas bonito, mi Luisillo, no cabe duda, hermano, hemos recuperado, de los temas, ya le hemos metido, a las nuevas generaciones, canciones clásicas, como esta, como esta, anillo grabado, si es cierto, oye, cómo te da, esa idea, de recuperar eso, porque no faltó, quien te dijera, no, actualízate, Luisillo, no, pon música nueva, no, y que tú, te montaste en tu macho, y dijiste, no, estas canciones, nunca van a pasar de moda, lo que pasa, es que eso, eso lo motivó, al mismo público, una vez, una vez llegamos, a un pueblo, aquí cerca de Morelia, nos recibió una caravana, como de 30 niños, imagínate, puro niño, de 8 a 10, 12 años, y todos así, alrededor de autobuses, así como, escoltándonos hasta el escenario, y dije, qué onda, qué está pasando, hace cuenta, que todos los murrillos, cantaban esta canción, cantaban la de Cifrindo, este, y dije, no, pues es que, realmente son canciones, que hay que meterles, otra vez a las nuevas generaciones, porque ahorita, están contaminados, de pura cochinada, y de ahí, de ahí salió, ay Luisillo, estamos hablando, con Luisillo Pineda, precisamente, de, el líder, la imagen de banda, la fascinante, de Ciragua, en Michoacán, qué te parece, si voy a checar, si ya hay gente, que se está conectando, hermano, y está mandando saludos, Eva González, Raúl Bolaños, dice, Félix Sao, Vargase, primo, que cuando baila, bailarás tú o yo, a quién se refiere, sabrá Dios, Félix Sao, Félix Sao, o nos están albureando, oye, a ver quién está acá, dice, dice, Pete Tovar, saludos, desde Houston, Texas, a Luisillo, y a los muchachos, de banda fascinante, de parte de la familia, Tovar García, ahí está hermano, cómo ves, saludos, saludos, a toda la gente de Texas, de Houston, de Dallas, de Forward, toda la raza, dice, Lisandro Rojas, saludos, de Michoacán, la canción, de la ley del monte, papá, te están pidiendo, la ley del monte, porfa, aguándanos, Lisandro, no comas ansias, Sánchez Oscar, viejón, saludos a toda la raza, que ya te escucha, desde Houston, Texas, hermano, me está ganando otra vez, la gente de Houston, Texas, dónde está la gente de Chicago, y eso que ustedes, al rato vamos a hablar, de algo que descubrí, que hicieron en Chicago, mira, es todo muñeco, faltaba más, faltaba menos, ahorita hay que hablar, de lo que hiciste en Chicago, ya lo descubrí, no lo digas todavía, pero ya lo descubrí, lo que hiciste en Chicago, hermano, vi ahí las tomas, oye dice, saludos desde, Cantabria, será, espero decirlo bien, sí, Cantabria, así es, dice Sánchez, se les extraña, en los finales, de Jaripeo Producciones, Cirándaro, dicen por aquí, Oscar Sánchez, ¿cómo ves mi Luisillo? La empresa de nosotros, Cirándaro, promociones, a Don Gary, a Luisita, a Gallegos, a La Tocayita, un saludo a Luisita, claro que sí, tipo de trabajo, a nosotros en Estados Unidos, y pues obviamente, íbamos a entrar, ahora en abril, empezando abril, íbamos a entrar a Texas, a Houston, a Dallas, a Forward, y este, pues ahí se paró el asunto, está la moneda en el aire, ya queríamos ir para allá, pero pues bueno, el saludo, mientras aquí no estamos bien. Oye, carnal, ¿te gusta el fútbol a ti, o más o menos? Más o menos, cuando estaba chavo, cuando era en la primaria, es cuando era muy, muy fanático, después me hice beisbolista. Oh, good, no, te comento esto, porque ya escuché noticias, que en otros países, como creo que en Alemania, o en Inglaterra, el fútbol va a empezar otra vez, a mediados de este mes, comento esto, porque yo le preguntaba a mi esposa, bueno, va a haber partidos de fútbol, pero ya va a haber gente en los estadios, porque si empieza a haber gente en los estadios, Estados Unidos al rato, también va a empezar a tener poco a poco eventos, y obviamente aquí es donde van a entrar todos ustedes, van a poder regresar a los escenarios, y la gente irá a verlos, ¿no crees, Luisillo? Pues ojalá, la verdad que, ojalá que ya esté, que si ya lo dijo el gobierno, él en los medios, pues estaría muy bien que ya empezaran así, porque ya, ya va a haber más confianza, para que se armen los eventos públicos, los eventos más... Claro, oye, mi Luisillo, por ejemplo, en los deportes, si hay un ganador y un perdedor, en la música, no, yo siempre he pensado, que no puedes comparar el deporte con la música, es decir, no puedes decir, que esta banda es mejor que la otra, porque finalmente, en gusto se rompen géneros, a mí me pueden gustar, dos bandas muy parecidas, la pregunta que te quiero hacer, mi Luisillo, es, ¿cuál es la diferencia para que, si a mí me gusta, por ejemplo, la banda fascinante, y me gusta otra banda, que toca parecido o similar, porque yo, como público, prefiero comprar una canción tuya, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace eso que me haga, que yo mejor gasto contigo, y no con la otra banda? ¿De qué depende, desde tu punto de vista, hermano? Depende, bueno, yo te lo digo también como público, que soy de bandas, yo creo que depende, depende de la manera, de interpretar un tema, a una banda, yo puedo escuchar, por decir, supongamos, banda X, contra banda Y, sí, por no mencionar, el mismo tema grabado, pues yo, yo analizo, uno analizo, otro, y veo cuál me llega más, quién interpreta mejor la canción, que realmente ahorita, está difícil, yo, yo que también, pues me gusta escuchar música, de todo un poco, me pongo a escuchar temas, pues sí, como lo que estamos hablando, temas clásicos, que luego los graban bandas nuevas, y sinceramente, con todo respeto, lejos de hacer una buena versión, le dan en toda su madre, y en eso me baso yo, como público, que una banda, me guste más, como interpreto un tema, que otra. Oye hermano, pues otra rolita, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Pues yo creo que, la bandera de nosotros, hasta ahorita, ha sido uno de los temas, que nos abrieron las puertas, allá en Estados Unidos, y es obviamente, para la gente trabajadora, la gente que hace grande, los Estados Unidos, que es la raza, mexicana, y la raza de rancho. Véngale ahí, ¡Echese el hermano! Nunca voy a olvidarme, del rancho, siempre voy a sentirme orgulloso, como extraño, sus calles de tierra, cuando bebíamos agua del pozo, a las cuatro, los gallos cantaban, a las cinco, ladraban los perros, a las seis, el molino, la vuelta, y al trabajo, a los jornaleros. Dice, un sombrero viejo y maltratado, tres camisas y dos pantalones, los guanaches ya están desgastados, pero no me avergüenza ser pobre, nunca voy a olvidarme de trancho, siempre voy a sentirme orgulloso, siempre voy a sentirme orgulloso, como extraño sus calles de tierra, y a las señoras con su rebuen sol. ¡Echese el hermano! Cualquiera pensaría que también es tuya. ¿A ti te gusta enaltecer mucho a la gente de rancho? Tus canciones lo dicen, bueno, esta, que se llama Calles de Tierra, también la otra, qué bonita es la vida del rancho, y también, qué tal, mejor me voy para mi rancho. O sea, te gusta mucho hablar, enorgullecerte de la gente de campo, de la gente de rancho, ¿verdad, mi Luisillo? Exactamente, sí, pues bueno, es la parte de que esa escuela que también traigo de las agrupaciones anteriores, pues es la escuela de vida, yo creo que la mayoría de la gente que sabemos lo que es la vida de trabajo, la vida en Estados Unidos principalmente, pues apoyamos a la gente del rancho, porque pues yo también, mi padre, mi padre siempre me inculcó asuntos en el rancho, este, a los animales, tenía sus animales, tenía sus matitas, sus plantas, en este caso tenía árboles de aguacate, pero tenía un rancho, era una vida totalmente de rancho, y siempre, siempre me gustó, de hecho nos metimos al ambiente también con ese tema de las canciones de rancho, y pues la gente se identifica más en Estados Unidos, esa de mejor me voy para mi pueblo, la hice precisamente, esa la escribí yo, de vivencias que tuve alguna vez, que nos iba mal con las agrupaciones que yo estaba en Estados Unidos, una vez me quedé a trabajar allá por allá en Atlanta, porque pues no quería venirme a la casa sin billete, dije, pues a qué chingados me voy, si no me voy a un dólar en la bolsa, pues ahí voy a Atlanta, que agarro un autobús, y me regresé, y los del grupo se vinieron, y yo me regresé para allá, me puse a trabajar, y un tío me consiguió un chame de la construcción, cosa que habla también ahí en la casa, no, pues la verdad, admiré, admiré, y respeté mucho más a mi gente de México, que trabaja en Estados Unidos, porque la verdad es una friega, no cualquier gente aguanta esas cosas, y gracias a Dios lo viví, lo viví para, para tener la, ese tipo de, de experiencias en la vida, que te hacen crecer, y pues ahí nació esta canción, mira nomás, mira nomás, está conmigo Luisillo Pineda, de la banda, fascinante, la fascinante de Siragüen, Michoacán, oye quiero comentar a la gente, porque está mandando más saludos, y más peticiones, a ver, a ver, déjame checar, ya se conectó Luisa, te manda saludos Luisa Gallegos, me imagino que conoces a Luisa Gallegos, ¿verdad Luisillo? un tocallita del alma, oye, saludos a la licenciada, dice Luisa, de Producciones Luga, le manda Oscar, está de acuerdo Esther, con tu comentario, de que de repente hay bandas, que echan a perder otras rolas, te preguntan, ¿qué opina Luisito de las rolas, que hablan de mucha vulgaridad, y que discriminan a la mujer? a ver, te hacen esta pregunta a ti como cantautor, ¿qué opinas hermano? estoy en contra totalmente, la música se escribe, o se inventó para tocar el alma, para mover sentimientos, para mover sentimientos bonitos, esa fue la principal causa, de por qué se inventó la música, para alimentar el alma, el corazón, no para sobajar a la gente, mucho menos a las mujeres, totalmente en contra, del tipo de letras, que denigran a la mujer. Totalmente de acuerdo contigo, y sigan compartiendo la transmisión, estamos precisamente, con Luisillo Pineda, de Bándala Fascinante, de Siragüen, Michoacán, cotorreando, por ahí me enteré, corríjeme si estoy mal, que a ti, me imagino que fue tu compadre, Sergio García, que te habló de este proyecto, un año antes, como que no le creíste mucho, y Sopa, llegó el año, y te dijo, ¿qué hubo o qué? Y dices, ay wey, esto ha sido en serio, y de ahí, ya han pasado cinco años, ¿cómo es? Ajá, así sucedió, realmente yo, yo estaba retirado, de los escenarios, ya tenía tres años, dedicándome exclusivamente, al estudio, de grabación, a la producción musical, y llegó, llegó mi compadre, me dice, oiga, pues traigo, traigo un proyecto, que lo pienso hacer, como de aquí a un año, este, le dije, me dice, ¿cómo ve, le entramos o qué? Y yo dije, pues se le va a olvidar, de aquí a un año, porque yo no quería, ya estaba hasta el gorro, de los escenarios, ya me quería dedicar a mi vida, y no mal, este, los escenarios, digo, los escenarios, no más bien el estudio, y ya me dijo, que dentro de un año, le dije, está bien, yo le entro, pero pues, da la casualidad, que al año, llegó allá a la casa, al estudio, con la lista de canciones, ahí está compadre, vamos a grabar esta, y te dije, ay, ¿a poco era en serio? Pues no tuve de otra, más que atorarle, pues como le decía, que siempre, que dijo mamá, que siempre no, entonces le atoré, y pues gracias a Dios, pasó, pasó lo que nadie pensaba, nos ha ido mejor, de lo esperado. Ya son cinco años, Luisillo. Cinco años, y yo creo que, pues apenas, es el empiezo, esperemos que sean muchos más. Primero Dios, pues otra rola hermano, están pidiendo rolas, ¿cuál quieres? Pa' todos los indios, como yo, bien enamorados. De las canciones, se le gusta mucho a la gente. Venga. Por calles, de este pueblo, me paseo, a ver si veo, un minuto a esta mujer, porque de ella, anda el indio enamorado, y muy triste, porque no la he vuelto, de esos ojos, yo quisiera una mirada, y de esa boca, que me muero por besar, ver sus brazos, enredándose en mi cuello, de mi mente, y yo no la puedo arrancar, si esta noche, no pudiera hablar con ella, y mañana, tampoco la vuelvo a ver, no hay remedio, yo me estoy, volviendo loco, y ya loco, no sé qué va a suceder. ¡Haz que le compadre! Muy bien, ¿cómo está la mano? ¿Cómo está la mano? No, ya me estaba desacostumbrado. Pues hermano, te tienes que empezar a acostumbrar, porque pronto, tenemos que regresar, a verlos otra vez, hermanito. Pronto, ya nos surge, ya nos surge, porque, lo nuestro, es estar cantándole a la gente, y más en Estados Unidos, recordándole sus raíces, recordándole sus ranchos, porque ya, ¿cómo no? ¿Cómo hay gente de Michoacán, de Guanajuato, Estado de México, todo eso, ahí en Chicago, precisamente. Exacto. Oye, Luisillo, a ver, ¿qué prefieres? ¿Tequila o mezcal? Mezcal. Y del bueno. Del bueno. ¿Carnitas o barbacoa? Barbacoa. ¿Neta? Ah, caray. ¿Pozole o menudo? Popsiando cruz, menudo. ¿Burrito o pizza? Pizza. Sí, de plano. Eres de buen comer, hermano. No, obviamente, ah, pues es de las cosas que habla la canción, de mejor me voy para mi pueblo, que la comida, la comida ya es buena, cuando, y más cuando la preparan los hermanos mexicanos, pero, pero la comida del rancho, es la comida del rancho. No, no hay comparación, ¿verdad, hermano? Sí, vi el video, dije, ojalá no te demande McDonald's, ¿eh? Porque le tiras duro a las hamburguesas. No, faltó la marca ahí para que nos quiera la demanda. Estamos hablando con Luisillo Pineda, precisamente de banda, la fascinante de Siragüen, 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 Michoacán, perdón, Siragüen, Michoacán, estoy aprendiendo purépecha. Oye, Luisillo, gracias a la gente que se está conectando, te están pidiendo un chorro de canciones, La Ley del Monte, por supuesto, El Moño Negro, este, hasta Las Chanclas, El Señor de las Canas, no, hermano, esto va para largo, no sé ni cómo le vas a hacer, y se me hace que vamos a empezar a cobrar, ¿eh? Por la rola. Ahí te mando a la mitad, ¿cómo ves? Se arma ahorita para, para subsistir en esta cuarentena, ya vamos a cobrar por la rola, la rola, no, no, vamos a ser gratis, si me das chance, me viento a El Moño Negro, de una vez. De una vez, compadre, échisela. No, es que va a faltar con el mezcal, olo se antoja. Sí, sacale, le ha serio que lo saque. Termina aquel romance tan divino, te dejo con tu gente favorita, me voy por no estorbar en tu camino, al cabo tú, ya no me necesitas, no quiero ser culpable de un fracaso, te rozas tu camino, está cubierto, en cambio yo me pierdo en el ocaso, y estoy a punto de abandonar el puerto, no vuelvas a decir, y digas que tu pecho se desgarra, acepta cada cosa como viene, y ponle un maño negro a mi guitarra, porque ya cuando fuimos tan felices, te dio las más bonitas emociones, solo ella comprendió lo que te quise, que en ella yo contuse tus canciones. Oye hermano, en una velada, en una bohemia, amaneces con los compas? Sí, cómo no, sí, 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 macizo, hasta que el cuerpo aguante, hermano, qué, qué requiere más tiempo, o a ver, cómo te hago la pregunta, quién es más celosa, la guitarra, o la mujer? Hijo de la verdad, está difícil, si dejas a una, pues se enoja, y luego ya no quiere, ya no afloja, ya no afloja las cuerdas, ya, porque de eso me refiero, pelado, estás hablando de la guitarra, y por la otra también, total que no afloja, ay papá, oye, te gusta componer corridos? ¿Y pesados? Corridos pesados, no, me han mandado a hacer muchos corridos, pero que hablan de personajes, que se viven trabajando, y que tienen lo que tienen por trabajar, pero ya meterme con corridos así, pesados, de mañosos, y de esa gente, no, mi respeto. Cada quien su camina, verdad hermanito, cada quien, cada quien, qué bueno, qué bueno, me da gusto, oye, platícanos la anécdota, de por qué empezaste a usar, el sombrero calentano, fue en algunas, yo creo que fue en Guanajuato, porque antes no lo usabas, pelado, y algo sucedió con una canción, y te obligaron, y mira, ahora ya es parte de tu marca personal. Sí, la situación fue que, ya teníamos como, qué será, no sé si meses, de que habíamos empezado la banda, pero pues, me dio por ponerme un sombrero calentano, en una tocada, precisamente en el estado de Guanajuato, y fue para cantar la de, fíjate la de, por ahí dejé la botella, donde me bebí tu amor, y que me pongo el sombrero, ahí lo compraste, ahí mismo lo agarraste, ahí lo compraste, me imagino, terminó la canción, ya me quité el sombrero, lo dejé ahí en el escenario, y ya que empieza a decirme la gente, oye, pero ponte el sombrero, yo en serio, ay, póntelo, y me empezaron a gritar, y pues que me lo pongo, y de ahí para allá, ya no me lo volví a quitar. No me digas, oye, este, te iba a comentar, le están pidiendo, la canción del señor de las canas, ¿te la quieres aventar de una vez? Vámonos recio, quieren llorar, vamos a llorar. Vamos a llorar, ahí le falta, qué falta más de mi padre. Pues nos sentamos el popurrí, las dos si quieres. Y una vez, una tras otra, pegaditas. Que es lo que manejo en el show, en vivo, esas dos canciones, pues ya sabes, el recuerdo de todo mundo, de los papás, y empiezo con el señor de las canas, y cierro con qué falta más de mi padre. Pues échate ahorita a las doce, ¿puede? Ahí va. Nadie sabe cuánto tiempo, traía cargando amargura, como recuerdo a mi vieja, y sus tantas aventuras. Se le acabaron los años, y en su rostro una madera, y transformó su sonrisa, tan solo por una mueca. Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando, dile que vieron mis rezos, su nombre voy pronunciando. Por señas, viene ojos tristes, y a vivo su corazón. Es viejo y de pelo blanco, su mirada, puro amor. ¿Qué falta, mi amor, mi amor, a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre? A cada paso que doy. Y a mi Dios se lo llevo, cuán solita está mi madre. Y a mi Dios se lo llevo, cuán solita está mi madre. Sí. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos, éramos inseparables, Casi como los amigos Recorre más tantas veces Caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Ya no lo tengo conmigo ¿Cuántos lloran con esta rola, mi Luisillo? Sí, me ha tocado ver mucha gente A lágrima tendida siempre con esa canción ¿Tú tienes la bendición de tener a tu padre contigo? Pues sí, gracias a Dios Todo lo tengo, pero Recuerdo siempre a mis dos abuelos Que ya no están A ellos les gustaba mucho Este tipo de música Siempre me inculcaron, de hecho a don Antonio Aguilar Mi papá también le gustaba mucho a don Antonio Y siempre tuve la inquietud De grabar esa canción De que falta me hace mi padre Gracias a Dios, ha sido un éxito Qué bueno, me da mucho gusto Oye, gracias a la gente Que se está conectando Y también quiero agradecer mucho A la empresa Bella Entertainment Eventos Por darme la oportunidad De llevar a cabo estas entrevistas Muchísimas gracias A mi compa de Guerrero Gracias mi compa de Guerrero Por darme esa oportunidad Y esta empresa Primero Dios Espero que pronto Podamos estar también En contacto con ustedes ¿Cómo ves contigo? Por supuesto Luisillo Y con toda la gente De Promociones Irándaro ¿Qué te parece? No, pues perfecto Ojalá Ojalá pronto ya Se nos haga otra vez Pisar allá En esas tierras Están bonitas Gracias hermano Oye, vamos a ver ¿Quién se está conectando? Dice Eduardo Corona Luisillo Mándale saludos A toda la gente De Santiago Tlacotepec Estado de México Estado de México O sea, Teotlacotepec Y todavía tenemos Mucho público Por allá Por el Estado de México Qué chingón Que están en contacto Un saludo Que Dios los bendiga Oiga, gracias Por estar compartiendo Esa transmisión Estamos precisamente Con Luisillo Pineda De Bándala Fascinante De Siragüen, Michoacán Oye Me preguntan Que si harías un dueto Algún día Con algún reguetonero Pues Depende Si hay un buen reguetonero Hay que se fíjense Nosotros para hacer un dueto Lo haremos Obviamente también Cuidando las letras Si habla de tonterías Como las que realmente Hago las letras del regueton La neta no Neta, ¿verdad? Reina Almazán Ya se conectó Juan González Nena Navarro Muchas gracias Williams Pastor Dice ¿Para cuándo Una colaboración Ah, mira Te lo preguntan a ti ¿Para cuándo Una colaboración Con Los Infinitos De Siragüen? Saludos de San Agustín Del Pulque Ah, la gente De San Agustín Del Pulque No, pues Pura chulada También ahí Puros amigos Con Los Infinitos Al primer disco Que grabamos Hicimos un pequeño dueto Ahí con Con Brau Que es el cantante De Infinitos Ajá El primer disco Que grabamos Hicimos Grabé Grabé con él Una canción La canción En realidad Por ahí está Pero pues ya Sin formas Ya no hemos hecho Otra cosa Esperamos que de pronto Se arme algo Perfecto Oye Déjame ver Aquí un saludo Dice El moño negro Acá los vemos En el jarepío Primero Dios ya regrese Toda la normalidad Dice Víctor Hernández Un saludo Para la gente De puro Guanajuato También Ade Clavijo De Delgado De Delgado De Delgado Ya se conectó Gracias Federico García También ya se conectó Oye hermano Yo sé que no sé Si va a estar preparado Pero Ya se acerca El domingo Es 10 de mayo Día de la madre Entonces Hermanito Así como cantaste Ahorita Que falta más A mi padre Tienes que adelantarte A alguna canción Te la dejo Que la vayas pensando A la mamá Porque si no Se nos ponen celosos A las mamás Y para qué te cuento Mi Luisillo Si de hecho Había una canción Ahorita me voy a acordar De la letra De una canción Que grababa Que cantábamos Más bien Con una agrupación Anterior Ahorita Ahorita me voy a acordar De la letra Y a ver si me la viene Oye Luisillo En octubre pasado Anduviste aquí Por Chicago Por estas tierras Así es Allí estuvimos El año pasado En octubre No pues como Como olvidar Ese día Nos pusimos ahí Con todo el público Nos dimos una mezcalada Y alguien Alguien por ahí Me consiguió un mezcal Que vale oro Allá De por si acá Vale oro Allá más Y luego Alguien No sé que un amigo Me consiguió Y no pues ya sabe Yo con un trago de mezcal Erre el escenario No hay quien me pare Oye hermano Pero ahí grabaste Grabaste parte de un video De la canción esta ¿Cuál fue? La de ¿Qué canción? Mejor me voy para mi pueblo Pero la grabaste parte en Chicago ¿Cómo se te ocurrió? ¿Salió de repente de Chiripa? ¿O sí estaba planeado grabar parte del video aquí en Chicago? Pues lo que pasa es que sabíamos que íbamos a ir para allá Entonces sí medio programé ahí No fue muy con mucha anticipación Pero sí programamos unas tomas ahí en Chicago De ese video De la de Mejor me voy para mi pueblo El famoso Oye hermano Y la raza Pues no Te miraban ahí cantando O nomás fingías O sí estabas cantando Digo yo sé que no en vivo Porque estabas Pero sí hacías escándalos Y de repente miraba gente Y no te decía nada O se acercaban ¿Qué están haciendo por acá? ¿O qué onda? Sí, sí, sí Dos, tres paisas Por ahí se arrimaban a la foto Ya sabes Pero los primeritos Que fueron a pararnos En el alto Pues fueron la policía ¿Qué les dijeron? ¿Qué andan haciendo acá? ¿O qué? Ah, lo que pasa es que ya teníamos las tarolas Y todo ahí montado Para la filmación Y se acercaban los policías Dijeron No, no queremos saber a nadie con instrumentos Si van a hacer algo Tienen que sacar un permiso especial Pero no queremos instrumentos No queremos ruido Tienen que ser nomás los puros monos Y ya fue que nos paramos todos ahí En el Bidia sin instrumentos ¿Y la parte de México? ¿Dónde lo grabaste? De hecho, fue todo allá Fue todo allá ¿O allá? Ah, ¿a poco? ¿Fuera un rancho o qué? Ajá, en un rancho De un amigo Un buen amigo Ahí en Houston Precisamente en Houston, Texas Hicimos unas tomas en Chicago Otras en Houston Y un rancho muy bonito Ya sabes Caballo Pues era todo tipo acá Nomás que pues era Territorio estadounidense Pero era un rancho De compas mexicanos Compas michoacanos Fregón ¿Qué planes vienen? Sí, yo sé Independientemente de que ya quieres Regresar a los escenarios Creo que habrá todavía temporada De jaripeo O ya marcharon hermano Con todo Bueno, todavía será posible ¿No? En octubre Por ahí ¿O cómo ves? Esperamos Que todavía Este es la temporada Por allá Creo que sí vamos A alcanzar a agarrar algo Esperemos ya Este Pronto El presidente De los United States Ya dé la chance De juntarnos De echar Guatec Y con los paisanos Porque pues ya sean jaripeos O en lo que sean En los clubes O en los eventos particulares Que luego nos invitan Pues ya Ya queremos andar Este Echando rolas por allá Están pidiendo más rolas hermano ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres aventarte? El público Me manda ¿Cuál otra quieren? Este A ver Dice Bueno hay muchas Pero para que no En el orden que nos fue saliendo A ver si hay ¿Hasta las chanclas hay alguna? Sí Ese es del nuevo disco Ah Para que veas Que no lo tenía muy claro A ver Venga Venga Voy a ponerme Hasta las chanclas Otra vez A ver Con esta borranchera Si te olvido En este intento Ya con esto Hay en el tiempo Pero sacarte De mi mente No he podido No existe Ciego Peor Que el que no Y yo Cegado De placer Entre tus brazos Que me engañaba Nunca lo quise Creer Otra derrota Que tu alumbra Si esta noche No lo olvido Echale Luisillo Pineda Muy bien hermano Gracias a los que se están conectando Hoy hermanos Nos van a ver mal Si no te avientas La ley del monte Que fue la primera Que pidieron hermano Y le dimos Y la dejamos Y la dejamos Luisillo Y fíjate Y fíjate que es un tema Un tema muy especial Importante Porque con ese También rompimos Lo que es la Rompimos esquemas De lo que se hace La música de banda Aquí en Michoacán Dios se me antojó Metir el mariachi Vámonos Lo he metido El mariachi Y hace un éxito Y por eso hicimos Esta de la ley del monte Venga de ahí hermano Ahí está Para los que la pidieron Venga de un maguey Tu nombre Unido al mío Entrelazado Como una prueba Ante la ley Del mundo Que ahí estuvimos Enamorados Misma fuiste Quien buscó La pecha La más bonita La más esbelta Y hasta dijiste Que también Grabar Los corazones Con una flecha Ahora dices Que ya no Te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo Porque al fin Te acuerdas Que no estoy Perilio Las pegas Hablar No hermano Tarde mezcalera Chindetes Oh sí Ahorita se armó Un mezcal Aquí en la casa La lástima Que andas puesta lejos Si no te invitaba Yo iba con gusto Luis Iba con gusto Dime hermano Dime Ahorita Que están oyendo Las rolas Allá afuera Ya los escuché Brindando Y yo acá Secando Los vas a emborrachar Por tu culpa Hermano Oye Gracias Luisillo A los que se siguen Conectando No Hay que Muchas canciones No Esto va para largo Mira Este Déjame checar Pues así nomás A ojo de buen Cubero Porque si no Se me van a ir Algunas Dijeron que Para seguir Llorando En la barra Para acabar De llorar El corrido Del viejo Dos gotas De agua No no Esto va para largo Mi Luisillo Entonces Estás metido En un verdadero problema Porque de aquí No te dejamos ir Hasta complacer A todos Con gusto Con gusto Ya no hacía falta Convivir tantito Por este medio Con la raza Y que mejor A través de tus páginas Gracias Luisillo Gracias hermanito Oye pues ¿Con cuál nos aventamos? En la barra Dos gotas De agua O el corrido Del viejo En la barra Venga Para acabar De llorar Como dicen En la barra De vieja cantina Hay un hombre Tomando licor Le pregunto Si tiene Una pena Una decisión Con su amor Le pregunto La copa Aceitina Y contesta Que el triste Señor Se piensa Casar Que sea feliz De veras Que sea Dichosa Se casa Con el Destino Tan cruel Es mi amor Y será Su esposa Y en la barra De vieja cantina Hay un hombre Muriendo De amor Vamos a pegarle Una de las dos Costa de agua Venga Venga hermano Échale Échale ¿Qué voy a hacer contigo? Sueño Todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida es un martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando No quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido piedad, clemencia Ni compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales Y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos Rar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida Nos va a separar Chale Compadre Oye Luisillo Me saliste más cabrón Que bonito ¿Qué onda con eso? Que era la canción Que se titula Más cabrón Que bonito También Ahí viene un buen corrido Que a mí me gusta De hecho Creo que es el único corrido Que está así Medio pesadón Pero realmente Es de los clásicos O sea No habla No habla muy feo Ni nada Es un corrido clásico Seguro lo Lo ubica Es el que dice Venía bajando Del cerro En su vaco Cimarro Huyendo de aquel teniente Al mando De un pelotón Lo que no sabían Los guachos Es que el viejo Era cabrón Paulino Sembraba motas En el barranco En el barranco del cerro Pero no se imaginaba Que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales Por eso los federales Lo traían al puro pedo Les preparó la emboscada A la orilla del camino Se metió dos pedicas También un trago de vino Van a saber esos guachos ¿Quién es el viejo ¿Quién es el viejo Paulino? Eso es clásico, hermano Clásico ese corrido, hermanito Qué bien lo cantas, Luisillo Felicidades, hermano Siempre Siempre tuve las ganas De cantar ese buen corrido Y ahí se dio Oye, hermano ¿Ya con esa voz se nace? ¿La has educado más? ¿O ya la traes? Como dicen en mi tierra De nacencia Pues yo Siempre son las personas Que creo que Eso lo traemos Ya en la sangre Mucha gente Por más que estudien Y toda la vida Se pasan en conservatorios Y demás Y si no traen Esa chispa En las venas No lo van a hacer Yo, gracias a Dios Creo que un poquito Traigo ahí De De El sentido musical De mi padre Porque Sí, él Es el que me Inculcó la música Y pues La voz Yo creo que Pues ahí No canto tan mal Las rancheras Pero sí Oye, pues yo le voy a reclamar A mi papá Porque canto bien jodido, hermano Pues si tú eres El responsable, chingado Oye, hermano Mira A mí que he estado En esto de los videos De comunicación Te voy a ser muy sincero Me ha tocado escuchar A gente Gente Radio Escuchas Que cantan bien bonito Que tienen una gran voz Pero por alguna razón No han hecho O no han triunfado En una carrera artística Esto Deja bien claro Que no solamente Se requiere talento Se requiere Perseverancia Me imagino que tú Lo has vivido O sea, no nomás Es cantar bonito Es aguantar fregadas Otras fregadas Aguantar cerradas de puerta Y hasta desprecios Hasta llegar A donde tú has querido ¿Sí o no, Luis? Ah, yo creo que Es poco Eso que mencionaste La verdad Alguien que quiere triunfar Pues yo creo que La mayoría de artistas Grandes Ya de renombre Pues lo saben Y yo que soy un artista Que a lo mejor Voy empezando Tengo años Pero pues ahí voy Picando piedra Sí me ha costado Hambres Me ha costado fríos Literal Fríos Porque Me acuerdo que Muchas veces Llegué a viajar En autobuses Que pues se les metía El aire por todos lados Los autobuses De pasajeros Antes cuando me tocaba Me tocaba La base que teníamos Con la agrupación Estaba por allá En Zitaco O Michoacán En Tuzantla Michoacán Y me iba en autobús Hasta allá Porque en el carro Me iba en el carro Y cada tres meses Le cambiaba llantas Y dos, tres veces Ya me estaba volteando Y partiendo de la madre Por allá Hija de eso Y me iba en autobús Y esos autobuses Es una friega Andar en las noches A las tres, cuatro de la mañana Con el aeronazo Pegándote en la cara Es literal Es aguantar Hambres y fríos Durante mucho tiempo Y luego por ejemplo Cuando estás en el proceso Creciendo Que te das a conocer Pues todas las estaciones De radio Te quieren entrevistar Llegas tarde De un evento Te tienes que parar temprano O sea Es una jodita Esto de la carrera artística Sobre todo Uno los mira en el escenario Detrás del escenario Abajo del escenario Es una vida pesada A mi Luisillo Sí Yo siempre he dicho Que la paga Aparte de que Pues obviamente La paga literal Está arriba del escenario Es yo creo que El momento de desestrés El momento de relajarse Disfrutar Yo así lo vivo Yo cada que me subo al escenario Es cuando expando mis alas Y me pongo a volar ahí Con la raza Y hago mi desmadre La chinga Es en entre semana Cuando estamos allá Entrevista tras entrevista Viajes de dos, tres días Este Avión tras avión Que yo soy miedosísimo Para los aviones Taca dijo Oye Voy a enviar más saludos Porque está la gente Bien conectada Gracias a Voy de abajo para arriba Para que no se me vaya ninguno Tony Hernández Lo está viendo José Aguirre Eduardo Corona Pide que chulo es el jaripeo Saludos desde Dallas, Texas Sara Rangel Cris Ventura Lástima que seas ajena Tania Amesquita Saludos desde Pátzcuaro, Michoacán Tania también pide Anillo grabado Fue con la que empezaste Entonces ¿Cuál quieres hermano? ¿Cuál te quieres aventar? Vamos a darle un poquito De promoción al disco nuevo Que es este Hasta las chanclas Que ya la cantamos Es lástima que seas ajena Y acabamos de estrenar un video Por cierto El día de ayer Estrenamos el video De la negra Tomasa ¿De acuerdo? ¡Cómo no! ¡Uy! ¡La de Caifanes! Ahora Esa la cantamos ahorita Vámonos con lástima Que seas ajena Órale carnal Échale, échale También viene en el disco Venga Lástima que estás tan buena ¿Verdad? Me gustas Completita Tengo que Comenzarlo Nomás al saludarme Me doy mal Del amor Me brotan los deseos Me tiembla Todo mi cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas Para todos Con todos Con todos Los excesos No más de imaginar Se me enchina De pie Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y en esto van los presenos Lástima que seas ajena y no para amarte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo ya para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría sufrir. Lástima que llego tarde y no te tenga porque al mismo cielo yo te haría sufrir. Un dueto con una dama. ¿A quién prefieres? ¿A Thalía o a Paulina Rubio? ¿O a ninguna de las dos? Yo creo que a ninguna. Mejor me quedo así. Hombre sincero. Ya fuera de relajo. ¿Con qué te gustaría hacer un dueto con algún cantante famoso, aunque sea de otra banda? Que dijeras, ah, mira, me late que podemos hacer algo. Nunca lo has pensado. No lo he pensado. Más bien ha estado en puerta así con grupos de renombre acá de Tierra Caliente, aquí de bandas de Michoacán. Ha habido en puerta invitaciones estos últimos días, nomás que también se nos ha complicado un poquito. Y por el asunto que no podemos salir mucho de casa, no se ha concretado nada. Pero así en mente no he tenido nada. Más bien lo que venga, lo que venga hay que hacerlo. Perfecto, hermano. Oye, mira, más saludos. Chindetes, no quiero que se me pasen. Si no, nos reclaman y nos los cobran, hermano. Dice, saludos para los caballos mal amansados de la purísima Michoacán. Los caballos mal amansados. Una raza, raza, chico. Dice, Cielito Lindo, están pidiendo. Brian García, saludos. También Pina Celis, dice, saludos desde Utah. Bendiciones, Tony Hernández, José Aguirre. Qué chulo es el jaripeón, nos habían pedido. Oye, pues la raza conectándose no es para menos. Estamos con Luisillo Pineda de la banda fascinante. Pues cotorreando el día de hoy. Esto no es ni entrevista, es una plática donde yo sé que tú estás. ¿Dónde está tu chela, hermano? Esa tu chela, ya te la acabaste tu cerveza modelo. Ya se calentó, ya se calentó. Salud de todos modos, hermano. Oye, gracias, hermanito. Pues con cuál otra, Luisillo, porque prefiero que la gente escuche música y que se divierta contigo porque están prendidos. Estoy tan enamorado de la negra, Tomása, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra, preciosa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me tiene loco y que me come poquito a poco. Ay, 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 la, ay, la, ay, la, ay. Mi negra linda Nunca me dejes Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Mi negra linda Nunca me dejes Chele, compadre Qué bien te quedó esa también, hermano No, no Versátil que es el hombre, Luisillo, eh Gracias a Dios, sí, lo que me ponga yo la toro En cuestión de música No sé si has visto el video Lo acabamos de lanzar ayer, de la negra Tomasa Pero si no, ahí se los encargo Ah, ya está en YouTube entonces, ya lo podemos ver ahí Ahí está en YouTube y en mis redes sociales También Luisillo Pineda y La Fascinante Es lo que te iba a decir, esas son tus redes sociales Oficiales, Luisillo Luisillo Pineda y La Fascinante, y también está otra Como Luisillo Pineda Solo, ¿está bien eso o no? ¿Es la oficial? ¿Cuál es? En Instagram está Luisillo Pineda Solo Y Banda La Fascinante Solo Y en Facebook Es Luisillo Pineda y La Fascinante Perfecto, entonces el video lo subieron ayer Ayer en YouTube, el de la negra Tomasa Ayer lo estrenamos en Face, en YouTube Ayer se estrenó ¿Dónde lo grabaste ese, carnal? Lo hicimos en un antro aquí en Morelia En un antro en vivo Pues ahí nos tocó este Comencé a la raza, pues estábamos en el show y todo Y pues como la canción todavía no la tocamos en vivo Nos tocó poner playback Y la raza pues se puso a bailar Y me tocó meterme ya a la pista de baile Con toda la gente alrededor bailando Y se armó bien chido, bien chido el video ¿Y hay negra Tomasa o no hay negra Tomasa en el video? Sí, hay dos negras Tomasas Ahí arriba del escenario conmigo Aunque la protagonista Ya la vas a ver tú La protagonista es una sorpresa Para los que no lo han visto Obvio no lo he visto Así que me voy a llevar la sorpresa, hermano Fíjate, saludos desde Espero pronunciarlo bien, hermano Y tú me corriges, Luisillo Saludos desde Coeneo, Michoacán Coeneo, Michoacán Perfecto Este Y también saludos para la gente de Sinsunzan, Michoacán Ah, es Sinsunzan Que güey me estoy viendo Ah, discúlpame, hermano Discúlpame La verdad, la gente que no está familiarizado con los nombres Pues obviamente se confunde en el acento Entonces, la mayoría de gente que he visto así en televisión Que no está así como que familiarizado con esos términos Con esos nombres de pueblos Siempre confunden el acento Pero eso es muy normal Te lo agradezco Mira, yo soy de una ciudad ¿Has ido a Puebla, amigo, a tocar a Puebla? Sí, sí, hemos ido ¿Atlisco? Atlisco, Puebla, López de Rayó Parece, ¿a dónde más? ¿Algo más? Bueno, a ver de cuenta Pero mi tierra es fácil de pronunciar Pues atlisco, todo mundo lo dice Pero sí, respeto y admiro A los purépechas Porque sí son nombres Un poquito complicados Hay que ser de Michoacán Para pronunciarlo como se debe Sí, de hecho Ese nombre es muy famoso Lo mencionó alguna vez En la canción Café Tacúa Sinsunzan ¿Ah, sí? Y ellos erróneamente también Bueno, más bien sin conocer Pues en la canción La mencionaron Sinsunzan Ya no me siento tan mal Mi Luisillo Oye, este Habían pedido la de Cielito Lindo Ya la cantaste ¿No va? No, es que Esa de Cielito Lindo Y la de Qué chulo ese jaripe Pues son zonecitos que hicimos algo así como de la sierra por el cielito lindo hoy en el bacán un par de ojitos negros cielito lindo del contrabando ay, ay, ay canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones es todo hoy en la garón de bajada con los nombres saludos a la gente de Erongarícuaro, Michoacán Erongarícuaro, Michoacán estamos aquí a 20 minutos de Eronga ¿qué tan lejos estás de Morelia, hermano? de Morelia son aproximadamente 45 minutos Pátzcuaro está a 15 minutos Uruapan está a 30 minutos todos los pueblitos aquí están cerca en 1988 ¿dónde andabas? en el 88 en Uruapan entonces se me hace ¿cuánto está Uruapan de Morelia? ¿una hora o más? una hora más o menos sí en el 88 yo viví en Morelia mes y medio yo trabajaba para la empresa Barcel en Puebla pero me mandaron a hacerme supervisor y me dieron una me mandaron a hacerme supervisor así rápido me dijeron te vas para Morelia y en Morelia me mandaron a repartir a todos los pueblos alrededor entonces me imagino que algún día tú te comiste unas papitas Barcel que yo llevé por allá yo creo que sí hermosos pueblos hermosos pueblos y voy a platicarte una anécdota llegué yo fui a repartir la mercancía las papitas yo le pregunté a la dueña de la ciudad porque entraban muchas señoras decía oiga veo mucha mujer no veo pocos hombres es que la gran mayoría andan en Estados Unidos andan en el gabacho y en el 88 muchos pueblos michoacanos ya había más mujeres que hombres porque la gran mayoría estaba de este lado hermano me sorprendió yo no tenía ni la mínima intención de venirme a vivir a Estados Unidos y me llamaba mucho la atención ver pueblos michoacanos hermosos pero la gran mayoría lleno de muchas mujeres nada más exactamente como es eso yo ahora pues ni se diga familias enteras de este lado tengo mucha familia que en esos tiempos también se fue para allá unos se aguantaron hasta la fecha y otros pues se vinieron pero tú tienes parientes de este lado me imagino o no sí, sí, sí tengo parientes son los que con los que te digo que me fui a trabajar allá a Atlanta que me consiguieron trabajo hace algunos años por allá que anduve en la construcción y luego me fui a una fábrica por ahí de de cajas y de cartón y todo ese rollo y fue cuando más más este más valoré mi trabajo fíjate ¿en qué año fue carnal eso? ¿en qué año fue? estoy hablando hace unos ocho años hace no mucho hace no mucho entonces ¿qué tiempo estuviste en Atlanta? ¿qué tiempo anduviste por aquí chambeando? no pues me aventé con medio año le metiste un rato entonces hermanito le metiste un rato es que yo me quedé allá cuando el grupo se vino con el que andaba y yo me quedé allá en lo que ellos regresaron para seguir la gira y ya cuando regresaron ya te les uniste pues ya ya volví a integrarme y fue cuando más valoré mi chama dije no pues la neta poquito pero sale de acá y fue cuando más admiré a la gente a la gente mexicana que trabaja allá qué bueno oye nos están pidiendo más canciones pero algunas ya las tocaste ya las cantaste entonces al final ya cuando se termine esta transmisión van a ver que muchos de las que están pidiendo este pues ya literalmente se aventó un concierto de Luisillo aquí con nosotros pero te falta una canción dedicada a la mamá hermanito y no te puedes ir sin cantarla chinguetes la que quieras hermano a ver déjame acuerdo tómate tu tiempo hermano aquí tengo muchos sin cantar esa canción cuál era cuál es te acuerdas la que se llama tengo madre oh sí qué me falta si tengo a mí que me falta si tengo yo ese amparo soy feliz soy feliz feliz a su lado tengo madre que llora por mí si me salgo a la calle ella me busca si me encuentro en prisión ella me llora soy feliz soy feliz a su lado tengo madre que llora por mí qué bonita qué bonita muchas gracias mi Luisillo oye hermanos saludos para la familia palomares mesa de jesús maría michoacán nos puedes porque quieren más rolas que si les puedes nos puedes complacer con la rola el mes número 12 esa la compuse también hace poco y salió en el disco nuevo a ver ven ya ves carnal la gente sabe la gente sabe fue en enero cuando yo la conocí y en febrero cuando me dijo que sí con todo lindo hasta más con todo nos amamos los locos caminando por ahí y en agosto se tornó la relación tan difícil que a los dos intoxicó alguien más se había metido en noviembre lo he sabido y en diciembre todo ya se terminó el mes número 12 de todos se nos creen fue en ese diciembre que te fuiste con aquel y me dejaste solo abandonado cuando todo te he entregado cuando más necesitaba yo de ti el mes número 12 me recuerda su pensión fue en ese diciembre que partiste el corazón este hombre de ti enamorado te dio su vida todo un año y merecía que sea una explicación y me duele sin tu amor chale hermano así que también es tuya el mes número 12 afirmativo oye pues cuántas rolas has compuesto hermanito a lo largo de tu corta vida nunca he hecho la cuenta pero ya van más de 100 canciones y cuántas se han materializado en hacerse ya discos o sea que estar presente ya en una grabación pues a nivel ya profesional yo creo que sí unas 20 30 bueno ahorita te puedo mencionar de este disco son como 3 del disco pasado son algunas 2 de las otras agrupaciones son como 2 y hay una hay una canción muy famosa también bueno famosa en el aspecto de las que he compuesto que me han grabado artistas grandes hay un grupo que se llama cumbre norteña no sé decirlos a ver sí sí me grabaron que se llama siempre te amaré a ver a ver dice yo te juro que todos los momentos que he estado junto a ti han marcado mi alma y han llenado mi vida de felicidad todas esas caricias todas esas te amo con pasión en jugar a amarnos ya me di cuenta que vienen del corazón yo te juro que te amaré pase lo que pase siempre yo te amaré y cuando no esté contigo me aferraré a tu recuerdo para ser feliz yo te juro que te seguiré por los caminos más difíciles de recorrer y si tú llores algún día también yo lo haré porque te juro que yo siempre te amaré vámonos y también es tuya hermano también es tuya así es oye dice Ana Karen que le encantó esa canción saludos para la familia rojas de Houston Ivón Palomares te agradece por lo que estás cantando me han pedido no la has cantado ya la de mejor me voy para mi pueblo ya la cantaste todavía no es que hemos cantado tantas de pueblo pues están pide y pide así que a petición popular mejor me voy para mi pueblo cuando me fui de mi tierra pensé que iba a ser feliz pero hoy me he dado cuenta que la vida no es así todo por ganar dinero a los unaites me fui por la maldita pobreza ahora ya estoy aquí de mesero y lavaplatos luego piscando frijol después le tiré a lo grande y le pegué a la construcción empecé a ganar dinero luego compré un troconos pero los billetes verdes no llenan mi corazón mejor me voy para mi pueblo ahí con mis hijos y mi familia con mi padre y con mi madre le dan sentido a mi vida mejor me voy para mi pueblo no hay como el queso y las tortillas no como allá en el gabacho sabe refiar a comida ¿sabes qué? por eso me confundí porque estábamos hablando del video ¿te acuerdas? y de las hamburguesas ¿cómo te inspiraste? ¿cuánto tardó en escribir esa? ¿cuánto tardaste en escribir la rola de ese hermano? o sea, te sentaste y empezaste y la acabaste ¿en qué? ¿en una hora? fíjate que es curioso eso de cuando cuando traes que te viene a la cabeza una idea y sabes por dónde darle la canción está en 10 minutos ¿en serio? sí, sí, sí cuando esa canción de hecho iba manejando iba manejando aquí por venía de Siragüen rumbo por allá Santa Clara el cobre para allá y es un tramo donde pues hay muchos árboles está muy bonito va muy relajado yo solo manejando y se me ocurrió hacer esa canción yo creo que en lo que llegué de aquí a Ario de Rosales por ahí la terminé ya haz de cuenta que la voy la voy ideando y voy grabando las palabras en el celular porque no hay sí, sí, sí pues lo puedes escribir grabando las palabras y llegando Ario que me pongo a hacerla con la guitarra y pum salió o sea que cuestión de media hora ya estaba en serio hermano en serio oye toda tu música que está bien chingona ¿dónde la pueden descargar? la gente se está conectando ¿dónde pueden descargar toda tu música en las plataformas plataformas obvias? todas las plataformas digitales ahí está ahí está nuestra música en Spotify en iTunes en no sé cuántas más plataformas hayga pero ahí está y los videos obviamente todos los videos oficiales ya son casi 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 tenemos ya 20 videos oficiales este ahí están en el YouTube en nuestras redes perfecto así que ahí pueden encontrar y tus redes sociales dijiste Luisillo Pineda y la fascinante en Facebook ¿verdad? en Instagram nada más como Luisillo Pineda ¿verdad? de hecho en las dos Luisillo Pineda y la fascinante o Luisillo Pineda y aparte la fascinante en las dos redes en Insta y en Face y en YouTube Luisillo Pineda y la fascinante ¿qué temperatura hay ahorita ya en donde estás en Siragüen? la temperatura perfecta oye oye y cómo está tu yate el yate ahí está ahí está desplado pero ahí está y ese yate agarraron infragante y con esas fotos digo para la raza explícales de que lo del yate cuando te agarraron hay una una muchachona hay paños menores sí es que lo que pasa es que les abroché el sostén para ponerle bronceador y no contaba que alguien estaba tomando fotografías entonces pues ahí la subieron pero no le hace te dieron popularidad son escenas de un video que del video de hasta las chanclas precisamente la que cantamos hace ratito por cierto es de buenos amigos de nosotros de ahí de California de don Charlie Razo y don Héctor Héctor León que son muy buenos amigos de nosotros que están manejando ahorita nuestra música de hecho en Estados Unidos la gente de Morena Music también está trabajando con nosotros por allá que bueno hermano hemos pasado una tarde bien chingona contigo de verdad que nos hemos divertido mucho te hemos conocido un poco más te has aventado muchas rolas has hecho felices a mucha gente de verdad que podemos aventarnos otra hora más pero te vamos a dejar descansar sin embargo hay un compromiso número uno cuando regreses a Chicago hermano hay que juntarnos hay que platicar y hacemos un live pero en vivo y a todo color contigo me refiero en persona hacemos una transmisión en vivo en persona para volver a recordar aquella plática que tuvimos un día como hoy así que espero mi Luisillo que sea muy pronto hermano pues primero Dios primero Dios vamos a andar por allá ya nomás está de que nos digan que abran las fronteras y demás y le brincamos allá en unas cuantas horas caemos por ahí no te preocupes a mucho gusto hermano así que a disfrutar de tu tarda y me saluda a tu compadre Sergio le agradeces mucho por el apoyo yo sé que ellos están a lo mejor ya lo vas a encontrar en medios pedillos porque mientras tú cantabas ellos inflaban entonces creo que lo amerita la situación ahorita los alcanzo no te preocupes ya no más faltas dime dime ya no más faltas tú digo si no pues mira yo ya empecé te digo mezcal mezcal poblano pero bueno carnal fue un gusto platicar contigo mi querido Luisillo de verdad una grata experiencia este en verdad que de aquí surge una buena amistad gracias a a tu tocaya Luisita Gallegos por permitirnos hacer esto le agradezco de todo corazón así que enhorabuena el mayor éxito te lo mereces eres bien chambeador eres bien raza eres rancherote nunca cambias hermano igualmente Beto muchas gracias a ti gracias a todo tu público porque sé que es mucho la gente que nos aguantó un ratito y pues ya esperemos que se arme en vivo por ahí en Chicago muy pronto el beso para mi tocadita Luisita también un abrazo virtual carnal desde la distancia de Chicago hasta Michoacán hermanito enhorabuena muchas bendiciones y una vez más gracias por esta oportunidad de platicar contigo y aventarte unas rolas con la guitarra muchísimas gracias a ti por el espacio y pues un abrazo igualmente a la distancia mi querido Beto Carreto y agradecele a toda la gente que se conectó y que te mandó muchos saludos nos quedamos picados pero para la otra tú agradecelos de tu parte hermanito toda la raza que se estuvo comunicando les agradecemos de todo corazón el apoyo y que han estado pendientes y ya ahora que nos veamos por allá en sus pueblos en sus ciudades vamos a desquitar cantando que es lo que creo yo mejor sabemos hacer muchas gracias que nos aguantaron y que Dios me los bendiga y quédense en casita pásenla bonito ahí estamos a la orden Luisillo Pineda es todo hermanito y gracias a la gente que igual como dice Luisillo que se conectó Dios me los bendiga hasta la próxima saludos cuídate mucho mi Luisillo bendiciones igualmente Beto Carreto estamos hasta luego